Bueno, vamos a seguir. Yo les traigo otra alternativa para este fin de semana también. Agenda cultural y atención porque una presentación que no se pueden perder va a subir a escena una obra majestuosa en este caso, La Mujer Silenciosa. Un trabajo que de alguna manera ofrece una nueva versión a través de lo que ha realizado Ricardo Salim y que va a subir a escena este sábado, 22 horas, en el Teatro Oreste Escabiglia. Les mostramos ahora lo que fue parte del ensayo con este gran elenco de actores. Y en esta segunda mitad estamos haciendo en coproducción con la Fundación Teatro Universitario y el Ente Cultural de Tucumán esta puesta en escena de La Mujer Silenciosa de Ben Johnson. Esta obra es una obra de 1609, de la época de Shakespeare. Es una obra que habla de... Este hombre tiene un profundo conocimiento de los seres humanos y un gran observador de las pequeñas miserias. Entonces, ironiza sobre una clase social determinada, sobre las mujeres y su comportamiento con los hombres, los hombres y las mujeres. De ahí sale el nombre de La Mujer Silenciosa, un hombre que quiere casarse, pero con una mujer que no hable. Me pareció muy original el título, me pareció original la estructura de la obra y hicimos una adaptación, la modernizamos, una obra con un texto largo de casi cuatro horas, la dejamos en una hora y media porque el público contemporáneo es lo que está habituado a percibir y a tolerar, digamos, en teatro. Y montamos este espectáculo con algunos actores del Teatro Estable y el resto son actores de la Fundación Teatro Universitario. Es muy divertida, es una comedia salvaje, irónica, que sin piedad y que produce tanto carcajadas como para el final, yo supongo que el público va a salir diciendo de qué me he estado riendo tanto y se va a identificar con muchas de las cosas que va a haber en escena. La hemos hecho en época moderna, con una apuesta muy luminosa, muy visual y creemos que a la gente le va a gustar, le va a divertir. Venimos de hacer un drama que se convierte en tragedia como el alcalde de Salamea y tratamos de ir cambiando el tipo de obra que hacemos para que el público también se renueve y el público que nos sigue vea otro tipo de obras importantes. Esta obra la vamos a estrenar a partir de este sábado, este sábado 9 de noviembre, y vamos a estar todo el mes de noviembre, de jueves a sábado, en el Teatro Caviglia. El elenco está conformado por actores del Teatro Estable de la provincia y actores de la Fundación Teatro Universitario. Además hay un actor de nuestro medio que por primera vez actúa con nosotros, que es Indio Armanini, un actor reconocido, incluso nominado ahora para los premios Artea de este año. Del Teatro Estable están Andrés de Andréa, Ricardo Podaza, Jessica Carrizo, Nelson Alfonso. Y del Teatro de la Fundación Teatro Universitario está Javier Maidana, Claudio Fermoselle, Sergio de Filipo, Patricia Cuduñelo.